Sí, así es, por lo que estamos manejando con los dirigentes del club, está previsto la primer final del torneo Federal C contra un equipo de Urdina Rhein para el día domingo a las 11 de la mañana, tal como fue el partido anterior. Y bueno, como fue recientemente que se confirmó eso, estamos también trabajando junto con la Jefatura Departamental Paraná para ultimitar detalles en lo que respecta al operativo de seguridad. Todavía no lo tenemos confirmado a la cantidad de funcionarios y algún otro detalle, pero se estima que va a ser el mismo operativo como fue en los últimos partidos en torno al Federal C, con las mismas restricciones, para que tengan en cuenta que no haya malentendido por ahí de la gente, son disposiciones que vienen de la Jefatura de Policía, para con este torneo que no se puede ingresar al equipo de mate y otra, juicio de sillones, los sillones son casos excepcionales, por ahí la gente de mayor edad o que se justifique, sí se lo permite. No así para el Paraná Campaña, que ya es algo más participativo y bueno, sí lo podemos manejar por parte de nosotros, así que el ingreso del equipo de mate y demás, pero para el Torneo Federal C, para que no tengan el contratiempo de tener que devolverlo a la casa y demás, que traten de evitarlo, de llevarlo. Y bueno, que vayan con tiempo, como siempre, así que a las 10 horas ya van a estar abiertas las puertas para que acompañen acá al club local y bueno, esperemos que tengamos un buen resultado. Exactamente. ¿Se sabe algo si va a haber público visitante, si se va a permitir el acceso público visitante? No, 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 él va a seguir con la misma metodología que como se venía realizando en sus últimos partidos, con protocolares, por acá en el departamento Paraná se dispone de eso, 30 protocolares que vengan con documentos para ser registrados y se les asigna al sector de tribuna visitante. No tengo bien preciso cómo va a ser el partido de la final allá en la ciudad de Urdina Rain, eso lo van a disponer por parte de la Jefatura Departamental Gualeguaychudo, donde corresponde.